Eres mi hielo Que me tiene extasiado Por qué negar Que estoy de ti enamorado De tu dulce alma Esto da sentimiento De esos ocasos negros De un raro fulgor Que me dominan e incitan al amor Eres un enganto Eres mi ilusión Dios, yo sé que la gloria Está en el cielo Que es de los mortales El consuelo al morir Bendito Dios Porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo Jesús, alma mía La gloria eres tú De esos ocasos negros Y un raro fulgor Que me dominan e incitan al amor Eres un raro fulgor Eres un raro fulgor Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios Porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo Jesús Si alma mía La gloria eres tú Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios Gracias por ver el video.